Bueno, ya aprovechamos de hacer un poco de mantenimiento al cangrejo Aquí estamos mecaniqueando, es mi pasión Haciendo un mantenimiento preventivo Cambio de aceite, cambiando los filtros Ya cambio el de abajo Este es un motor Mercedes-Benz Sterling 2007 El mejor motor que va a haber en toda la era Mercedes-Benz, ah, la verga Cambiar filtros, tenés que cambiar los dos siempre Bien lubricado La lubricación es importantísima en esto Como en todo en la vida Ya quedo ese animal Fácil esta vida de camionero A mí me gusta andar aquí, jodiendo Estamos sirviendo un whiskycito Ahí quedo, esquíjole Te das cuenta que soy un señor ya cuando usas, mira New Balance Ya le cambiamos aceite, ya le cambio los filtros Esta vez Como de dealer Va loco hacer dinero esto ahorita, es lo que necesito Hoy le cambié aceite con un brother que Él tenía dos días de haber llegado aquí a Estados Unidos Dos días tenía que haber llegado aquí a Estados Unidos Y consiguió trabajo A los dos días Fue el primer cambio de aceite que le hizo a mi camión La primera vez que hacía un cambio de aceite O sea, ya traía experiencia pero Era el primer trabajo que hacía en Estados Unidos Y hoy, eso fue hace dos años Él ya tiene su compañía Siempre cuento esta historia porque Para mí es como motivación pura Él ya tiene su compañía Y él siempre le sigue cambiando aceite a mi camión El mismo brother le sigue cambiando aceite a mi camión Y estas son las historias motivadoras Que a mí me llegan a compartir porque Yo le digo a la gente No importa por dónde entraste en este país Entraste por el hueco Entraste por la ventana Entraste por el túnel Entraste por la puerta grande Estando adentro El destino y el arquitecto de tu destino Sos vos Period Este país puede tener mucha mierda De problemas de salud mental Esto y lo otro Que recesión Pero el salir adelante Depende mucho de vos Y ya me voy a poner motivacional Pero es la verdad Es la verdad Ahí está el ejemplo claro Ahí está el ejemplo claro El brother aquí Pero sí Bueno, después de echar la motivacional Enganchamos ya camión Ya estamos ready para trabajar Por eso es que me han visto activo Porque la verdad Que he tenido tiempo libre Para hacer cosas Pero en esto De la vida de camionero Se lleva demasiado tiempo Son muchas cosas Las que tienes que hacer Más cuando hacer este tipo De trabajo Que el car hauler Tenemos un montón de piezas Que se mueven Ahí estamos echándole un poquito De lubricante A las partes eléctricas A los cables eléctricos Para que funcionen De manera correcta De ahí siempre agarra presión Una manguera Ahí hay que sacarle la presión Son mañas que uno va a prender Cualquier cosa Se le arruina su carro Su camión Yo soy el hombre Solo llámeme Y después Bueno Ya aseguramos Nos aseguramos De que todo estuviera bien Aquí quedamos Los pisos Y toda vaina Y ahí quedó El animal Listo para ir a trabajar Para ir a la carretera Y Hacer un par de pesos Grrr